Se ha puesto en marcha un plan para refuncionalizar y optimizar los recursos que tiene en este caso la residencia Eva Duarte, mayormente conocida como Hogar de Ancianos. ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Bueno, esto ya hace un tiempo, tuvimos oportunidad, se hizo presente el mismo gobernador en el lugar para tomar nota y conciencia, cierta y real, de en qué condiciones estaba dicha residencia. A raíz de eso y después de un tiempo prudencial se fueron tomando distintas acciones, se hicieron los relevamientos pertinentes por parte de lo que es el Ministerio de Obras e Infraestructura de la provincia y bueno, ya estamos en plena etapa de lo que tiene que ver con las habilitaciones pertinentes y demás. Cabe destacar que es un lugar que tiene una demanda más que importante, ya que nosotros tenemos actualmente en ese lugar aproximadamente 165 personas que están internas en el lugar entre lo que es autoválidos y enfermería y hay una lista de espera en la provincia de aproximadamente entre 70 y 80 personas que están en condiciones ciertas y reales de ingresar al lugar. Pero bueno, la realidad es que no tenemos cómo ingresarlos, no solamente por la situación edilicia, sino también por algunas cuestiones que tienen que ver con los recursos humanos. ¿En las refacciones se va a poder ampliar este curso? Mira, el objetivo puntual es, y vuelvo a decirlo, seguramente será un anuncio de nuestro gobernador y del ministro, es generar obras que vengan lógicamente de la mano de brindar un mayor servicio y lógicamente tener un mayor cupo también, o por lo menos reorganizar los espacios. Entonces eso va a generar mayor comodidad y mejor servicio. ¡Gracias!